entonces nunca has visto un gandrejo? no no puede ser hermano como es que es posible eso? y que estas haciendo en tus vacaciones? puro jugar? como? como? que estas haciendo en tus vacaciones? puro jugar? si si desde la mañana hasta la noche que envidia te tengo desde la mañana hasta la noche y que estas jugando? hay mas de contra-strike? bueno contra-strike si hay mas de contra eh el rockerly rockerly eso me marea eso me da dolor de cabeza la pantalla como se mueve el carrito no 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 después de un rato te acostumbres si me acostumbro si a que me dola la cabeza jajaja jajaja que pesimista Andres no 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 de verdad que si estoy siendo demasiado pesimista en la vida tengo que empezar a ser un poco mas positivo uuuuy sorry my friend oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit jajaja jajaja jljajaja jajaja jb zack jvd jarmerë jajaja jjjajaja jjajaja 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 Buenísima hermano, buenísima Oye, oye, ¿en cuánto tiene la sensibilidad para que mueva el mago la mira así de sería? Jesús, si no me lo creo Oye, por cierto, ¿qué es esa mira rosada? 100% masculino 100% masculino Sí, sí, sí Pero mire este camper que está aquí hermano, está allá encima de la caja Provocar darle un disparo ahí en la cabeza hermano No, campero hermano, estoy camping, estoy camping a play this video game, you know Están por acá Uy, que entró hermano, como que me leyó la mente Te escucho, te escucho No, es que esta gente no se va a jugar hermano, tranquilo hermano, está todo bajo control, ahorita, pum Ahorita está todo bajo control, pum, me mataron Si, creo que sí hermano, concentración Ahí está ahí está ahí está ahí está ahí Ah no, no, no Lo mató Como me mató este ni a punto hermano ¿Qué? nie a punto hermano le apunto a este tipo Como te mató? ¿te apunto a ti? Una locura GG guys Demasiado fácil Too easy I am so good for this game Suscríbete Y ve estos videos